Sí, muy lindo lugar, San Fernando, muy lindo lugar, sí. Y sobre todo para los que somos también bastante fanáticos de cruzar el río y de venir a Carmelo, que es este... no digo como nuestra segunda casa, pero bueno, somos bastante habitués. ¿Cuánto haces que vienes a Carmelo? Bueno, yo por primera vez vine a correr, ya venía mi padre. Por los años 50 ya venía mi padre. ¿Es remero? Yo soy remero, fui remero, fui remero, sí. Y después vine a correr en los años 69, 70 acá, y perdimos, y perdimos con un rejuntado, perdimos, sí. Y después que vengo con barco hace 30 años, sí. 30 años, sí. Y en ese marco, ¿cómo está el río de la Plata? ¿Cómo está la navegación? ¿El paseo es un paseo precioso venir hasta acá? El paseo es un paseo precioso, salvo cuando queremos entrar por ahí, bueno, nada. Hace ya varios años que se nos dificulta por el dragado del canal, que evidentemente está abajo. Y entonces arriesgar un barco de estos, arriesgar a romper una hélice, como tanta gente le ha pasado, colegas que navegan como yo, también con barcos de tamaño, y aún más chicos, que por ejemplo este año ya no han podido venir, han cambiado las vacaciones por ir a la costa argentina, o eso, siendo que son fanáticos también de Carmelo. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Usted sale de Guasusito, va a cruzar? ¿Dónde empiezan los problemas para poder llegar hasta aquí, hasta Carmelo? Bueno, mire, yo creo que le he hecho algún comentario acá a Nico, a veces he estado 12 horas en Guasusito, ya estando despachado del barco, y me he tenido que volver para San Fernando, porque no me dio el agua. Y yo ya, como les digo, ni yo ni ninguno de los que tienen este tipo de barco, pueden arriesgar a romper una hélice, doblar un eje, y ese tipo de cosas. Así que, en ese aspecto, se nos hace difícil, a menos que haya agua. ¿Cómo saben para salir si tienen agua o no? ¿Es hasta que llegan y ven la profundidad? Y, bueno, uno lo puede saber si el día lo ayuda, pero digamos, en otra época se venía en cualquier momento, sin problema, porque se había... El único problema es el paso del canal de la Isla Sola, no es otra cosa. ¿Es ahí donde tienen el punto...? Exactamente, es el único punto. Lo demás, acá las vacas tienen agua suficiente, usted lo mismo ve ahora, ningún barco se va a quedar acá, ningún barco queda varado acá adentro. El tema es justamente al pasar el canal de la isla, ¿no es cierto? Que ni siquiera, ahora incluso, mire, le digo más, un año, hace 30 años, yo mismo pinté las boyas. Yo mismo pinté las boyas. Pedí una autorización, que bueno, más o menos, y pinté yo mismo las boyas, que estaban descoloridas, no se sabía cuál era cuál y qué sé yo. ¿Ahora ni hay? No, ahora hay una sola boya o dos boyas, están corridas, y el que no tiene el GPS bien marcado, aún así, el ancho que hay es muy escaso para no quedar varado. ¿Cuál es el ancho de la calle para los que no conocen? Sí, con muy poca agua, yo creo que usted se corre 4 metros y ya puede quedar varado, sí, 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 mínimamente. ¿Y estamos hablando de qué calados? La mayoría de los barcos que puedan calar alrededor de 1.20, 1.30, 1.50, ya tienen problemas. Este tipo de barco, los veleros, por supuesto, que hay veleros que calan 1.80 directamente, usted vea, cuente cuántos veleros hay hoy, ni uno, no va a encontrar ni uno. Ni uno. Puede encontrar algún pequeño velerito que viene con orsa y entonces levantan la orsa y entonces calan 20, 30 centímetros, pero si no se hace muy difícil la navegación. ¿Cuánto es el dragado que ahora tiene y cuánto sería conveniente dragar el canal? Bueno, eso lo dirán los técnicos, pero yo creo que si no le ponen por lo menos un metro más de profundidad, porque eso lógicamente se vuelve a tapar, lógicamente se va tapando, porque el movimiento del agua se corre, la arena se corre, el barro y sobre todo, y se corren los bancos. Y sobre todo el peligro es cuando hay marejada, cuando hay marejada y usted tiene poca agua, ahí puede pegar el barco, puede pegar la popa del barco, puede pegar, hasta se puede ir a pique, ¿no es cierto? Por supuesto. Veo que hay un montón de yates acá. ¿Quiere decir que si la gente, que se ve que vienen porque saben manejar? Bueno, hoy es un día, hoy es un día que ya está, bueno, el viento como está este sudoeste, hoy por eso han entrado estos dos o tres barcos más, probablemente hoy que venga un poco más de agua ahí, sí. Un poco más de agua ahí. Sí, si el dragado estuviera hecho en forma correcta, como estuvo durante muchos años que ustedes venían, ¿volvería a venir? ¿Cree que volvería a venir? Sí, absolutamente, absolutamente, absolutamente. ¿Es un destino lindo para venir? Es un destino espectacular, ¿no, lindo? Es un destino espectacular. Es que en San Fernando hay un grupo muy importante de náuticas que necesitan venir a Carmelo, que quieren venir a Carmelo y no pueden. ¿Veleros cuántos tenemos? ¿Qué vendrían? Pero no le da el calado. Ah, no, bueno, muchísimo. Muchísimo. Nosotros tenemos más de 600 barcos en el club. ¿Más de 600 barcos? Más de 600 barcos. ¿Solo en el club San Fernando? Solo en el club San Fernando, sí. Estamos en contacto continuo con él y él siempre preguntándome el tema del dragado, como la gente en San Fernando. Es un problema gravísimo que hay en Carmelo. Y le voy a hacer un comentario, si lo quieres, justamente acá, este muchacho que está acá, es el que nos ayuda grandemente porque él es el que hace permanentemente el sondeo de todos los ríos y los canales. Y gracias a él, gracias a él es que podemos, algunos barcos, entrar, justamente... Tiene la información actualizada. Claro, claro. Entonces, bueno, gracias a eso puede hacer. Pero es un especialista, no es cualquier persona, ¿no es cierto? Quiere decir entonces que una vez que estuviera dragado acá, esto se podría llenar. Bueno, como yo le dije, yo, no sé, convengamos que hoy el cambio no nos facilita. Pero así todo, yo tengo un montón de amigos en el club que hubieran venido y no se arriesgan a romper un barco que vale un montón de dinero, ¿no es cierto? Entonces, en ese aspecto no se quieren arriesgar. Y lo lamentable para mí que, por ejemplo, mucha gente se va para el lado de Conchilla y para el lado de Palmira. Yo también me gusta Palmira, voy a Palmira, he ido a Palmira, pero Carmelo es Carmelo. En general es gente que hace muchos años que viene, ¿no? Mire, hay de todo. Hay gente nueva que ha venido, veo ahora, por primera vez, pero viene muy asustado por el agua. Con pequeños barquitos, con pequeños barquitos que calan muy poco. Y entonces, bueno, eso es lo que ocurre, ¿no? Si no, ¿para dónde se van? Cuando salen un fin de semana a navegar y dicen, vos, Carmelo está tapado. El velerista va a Colonia, el velerista va a Colonia. Y si no, el que le gusta venir para este lado, a Nueva Palmira. Que Palmira siempre tiene agua, que siempre tiene agua, Palmira siempre tiene agua. Así no hay problema. No, no hay problema, ahí no hay problema. Bien, habrá que hacer el dragado, Francisco. Eso mismo te ofrecen Palmira o Juan Lacaz, pero el objetivo de la gente es Carmelo. Carmelo, y mueve, Gabriel, mueven. Mirá, ellos llegaron el jueves. Vos viste el día que hizo el jueves en Carmelo, ¿no? Se caminaron todo Carmelo. Todo Carmelo. Anduvieron por todo Carmelo, fueron al centro dos o tres veces, todo a pie. Yo tengo amigos ya acá. Ahora alquilaron un auto. Otra cosa que extrañan mucho, los de San Fernando. Venían a comer los ravioles los domingos, juntarse con amigos. Ellos tienen muchas actividades en conjunto con Carmelo. Y tenemos el gran problema del dragado, que supuestamente sale ahora en abril. Que para mi opinión, demasiado tarde y vergonzoso. Y vergonzoso. Venimos de dos años de pandemia, Gabriel. Sabés de eso. Carmelo viene muy castigado. Y parece que acá a nadie le importa nada, Gabriel. Uno que recorre los comercios, habla mucho con la gente, habla mucho con los nautas. Uno trata de vender Carmelo, pero no tenemos dragado. Es una lástima. Es una pena muy larga. Sobre todo, mire, yo cuando venía hace 30 años, había, por ejemplo, acá, tres o cuatro personas que alquilaban autos y motos. Ahora quedó una sola persona y sufriendo y llorando. Porque la gente, por supuesto, bicicletas, motos. Mercedes, la hija de él alquilaba motos. Motos, todo alquilaba motos, todo permanente. Autos acá también y todo. Así que hoy... Está faltando cosas ahora, además. Están faltando cosas. No, no, no es que faltan cosas. Es que al no venir la gente, ¿quién va a instalar un pequeño negocio? Para poder este... El dragado afecta mucho, Gabriel. Esto es todo. Es todo. Para la navegación es todo, no es que afecta mucho. Para la navegación es todo, esto cualquiera lo sabe. Jefe, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que termine disfrutando Carmelo, que pueda salir a tiempo, que pueda salir a tiempo y que haya dragado con la próxima. Porque una cosa es la entrada y después para salir. Porque me dicen, ¿cuándo te vas? No sé, cuando me voy. También le ha pasado, Gabriel, de venir y tener, sé qué hice, por compromiso en Argentina. Y no tiene agua para salir. Como cientos de veces se despacha en Guasusito. El agua no le da y tiene que regresar. Y hay que tener en cuenta que un nauta que sale de San Fernando para llegar a Carmelo, gasta 450 litros, a 500 litros de gasoil. Para llegar, tardó 12 horas parado ahí y volver a la Argentina. Y eso a mí me duele. Me duele. Me cuenta él, me pongo mal. Hablo con ellos, me pongo mal. Y eso es un tema a tratar urgente, Gabriel. Pero urgente. Vamos, Carmelo necesita un cambio. Acá hay que poner manos firmes y exigirme, ¿entendés? Abril, fenómeno. Ya terminó el verano. Ya terminó el verano. ¿Cuándo empiezan a venir? ¿En qué fecha empiezan a venir? Todo el año. ¿Todo el año? Yo en lo personal vengo todo el año. Mario todo el año. Invierno o no invierno, para mí lo mismo. Barco de equipado. Es muy lindo venir acá. La gente personal es siempre. La gente de puertos es espectacular. Porque realmente los muchachos... Ah, sí, prefectura. Pero después hay que destacar el trabajo de prefectura como del prefeito. Y la gente que trabaja aquí en el puerto, que atiende los barcos, de primera. De primera. O sea que eso es lo que llaman mucho que la gente... Pero el problema está. Así es. Muchísimas gracias. Gabriel.